¿Cómo eliminar las gastritis naturalmente? Como están mis queridos amigos de YouTube quisiera pedirles disculpas por el tiempo que no he podido subir videos por motivos personales. Les agradezco su comprensión. En este video tocaremos el tema de la gastritis. Sabemos que la gastritis o gastritis crónica es una enfermedad muy dolorosa y compleja. ¿Qué produce la gastritis? Son muchas las razones. Estrés, comer a 10 horas, comer alimentos muy condimentados, con mucha grasa o grasas saturadas, el consumo y exceso de tabaco, alcohol y café. Cuidar tu cuerpo y tu salud es muy importante. Por eso si sientes ardor en el estómago, acidez, náuseas y dolores intensos acude a tu médico. Si confirma la gastritis es hora que cambies tus hábitos alimenticios. Aquí te damos unos consejos que acabarán con los sistemas de la molesta a gastritis. Primero antes que nada debes saber que tú eres más importante que nada. Y que tu familia te quiere sano y feliz. Comienza bien tu día. Tomar un desayuno es muy importante. Entonces te recomendamos un yogurt probiótico. Un plátano cortado en rodajas o una cucharada de pepas de papaya. Seguida de papaya en trozos y un plátano. Otra opción es una ensalada de frutas que lleve plátano. Te damos diferentes opciones para que puedas variar. Media hora antes del almuerzo come un plátano y unas 5 cerezas. Luego te recomendamos pollo o carnes ancochadas acompañado de cereales o carbohidratos. A media tarde otro plátano y una manzana verde. Si te preguntas por qué repetimos tantas veces el plátano te diremos que es porque el plátano es considerado como una de las frutas que debería formar parte de nuestra dieta diaria. Gracias a un neflavonoide como el leucogianidin ayuda a la cicatrización de los tejidos y la mucosa gástrica. El plátano en general es un tipo de frutas apta por tener gran cantidad de potasio. No resultan difíciles de ser digeridas y se consideran óptimas porque espesan la mucosa protectora del estómago. Además de eliminar las bacterias que dañan el estómago, mantienen equilibradas las bacterias estomacales. Es considerado como una de las frutas que debería formar parte de tratamientos para combatir la gastritis. Por otro lado las manzanas en general gracias a su composición de pectino reducen la inflamación de la mucosa estomacal. Con lo cual ejerce una relajación en el sistema digestivo y por ende reduce a su vez la acidez estomacal. En tus alimentos o comidas diarias incluyen Hinojo El hinojo alivia el reflujo ácido y puede mejorar la función del estómago. Pollo y pavo Las aves de corral son esenciales en la dieta contra el reflujo. Se recomienda consumir las servidas, al horno o a la parrilla. Pescados y mariscos Los mariscos, tamarones y langostas son muy buenos para aliviar el reflujo. Raíces y hojas verdes Los espárragos, la coliflor, el brócoli y otras verduras son alimentos ideales para aliviar la acidez. Apio El apio no tiene casi calorías y es una buena opción para combatir la acidez estomacal. Perejil El perejil se ha utilizado durante miles de años como hierba medicinal para mejorar la digestión. Arroz El arroz ayuda a combatir el reflujo ácido. Ojo debes agregar jengibre a tus comidas será ideal. En la cena te recomendamos no ingerir alimentos pesados. Una sopa desfrazada con pollo o un poquito de arroz o muy poco fideo. Es una opción pero será ideal que consumas frutas como manzana, plátano, melón, zanahoria y cereza. No olvides tomar abundante líquido exclusivamente agua. Evita por completo comer estos alimentos. Los jugos ácidos Los alimentos demasiado condimentados Los alimentos con mucho picante Las bebidas gaseosas El licor El café Los lácteos enteros Los alimentos demasiado fríos o calientes El chocolate Sigue este tratamiento por un mes sin fallar en tus horarios o indicaciones Y verás los resultados son maravillosos y te ayudarán a llevar una vida sin gastritis. Bueno mis queridos amigos de YouTube espero que este video te ayude por completo Les mando un fuerte fuerte abrazo Todas las energías positivas para ustedes y muchas bendiciones en todo lo que hagan. Si te gustó mi video dale like y lo más importante no olvides suscribirte.